me hacen un préstamo arriba de 600 mil pesos en el año, yo tengo que informar que recibí ese préstamo. Ese préstamo, obviamente, como lo tengo que pagar, no va a causar un impuesto. Sin embargo, si no lo declaro, podría tener un problema, porque sí, entonces, tendría que causar un impuesto por el hecho de no haberlo declarado. ¿Vaya? Ahora, por ejemplo, si la herencia viene en línea recta de mis padres o de un hijo, entonces, pues ese impuesto en teoría tampoco causa ningún impuesto, porque cuando se transmiten bienes de padres a hijos o de hijos a padres, no se causa un impuesto, ¿no? Somos el núcleo familiar, entonces se supone que el ingreso es de la familia, no se causa impuesto. Pero si se transmiten, si hay una herencia de un hermano o de algo, pudiéramos caer en eso. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, tenemos que estar seguros de los ingresos que tuvimos. Decía la chica del TikTok, así como lo vemos, que pues nada más revisa que estén tus datos, revisen que estén tus ingresos y dale clic en siguiente y listo, ¿no? Ahí solito te va a decir cuánto es el impuesto. Pero bueno, tenemos que validar que esos datos coincidan con los recibos de nómina que tenemos. Si tú eres un asalariado, pues tienes que checar que se reciba nada. Ahora bien, ¿todos los asalariados deben de presentar su declaración anual? No, no todos están obligados. Todos pueden presentarla, mas no todos están obligados. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo ingresos personales como sueldos y salarios mayores a 400 mil pesos durante todo el año, entonces sí estoy obligado a presentar la declaración anual, ¿sí? Pero si recibo menos de 400 mil pesos, no estoy obligado, es opcional. ¿De qué depende que la presentemos o no? Para empezar, cuando tenemos ingresos por sueldos y salarios por más de 400 mil pesos, nuestro patrón, él no va a hacer el cálculo anual. ¿Qué significa eso del cálculo anual? Bueno, todos los que están en sueldos y salarios, las empresas para los que trabajan, ya sea una persona física o una persona moral, su patrón, está obligado a hacer un recálculo anual, es decir, yo te fui pagando 10 mil pesos por mes, en teoría te debí de haber pagado 120 mil pesos, pero como hay meses que ganas más o ganas menos, a la hora que hacemos el recálculo anual, puede haber diferencia en el impuesto y te puede quedar un impuesto a favor o un impuesto a cargo. Entonces el patrón hace ese cálculo anual y te puede generar un pago, una diferencia, o te puede quedar un saldo a favor. Ahora, si tú ganas menos de 400 mil pesos y sabes que tienes algún gasto personal, que es donde te conviene presentar tu declaración anual, es donde puede ser opcional, es decir, yo soy sueldos y salarios, no tengo otro ingreso más que sueldos y salarios, gano menos de 400 mil pesos, pero ojo, ya me dijeron que si yo tengo un crédito hipotecario de una vivienda, que si yo tengo un, este, tuve gastos médicos que pagué directamente al doctor, tuve comprelentes, tuve pago colegiatura de mis hijos, algunas cuestiones de las que están permitidas en la declaración anual, o sea, a lo mejor me va a convenir decirle a mi patrón, aunque eso ya pasó, ¿verdad?, porque eso debió haber sido en diciembre, de haberle dicho, no presentes mi declaración anual, la voy a presentar yo de manera independiente. Entonces, evitamos que el patrón nos haga un recálculo anual y nos pueda generar una diferencia a cargo en ese momento, porque el patrón no sabe qué gastos personales tienes. Entonces, si caes en ese supuesto que tienes menos de 400 mil pesos y durante el año tuviste gastos personales, entonces deberías o te conviene presentar tu declaración anual, porque muy probablemente, y ojo, muy probablemente, no quiere decir que siempre suceda, vas a tener un saldo a favor, ¿sí? Ahora, si ganas más de 400 mil pesos, ahí sí no es una opción, tienes que presentar tu declaración anual. ¿Cuándo también es una obligación presentar nuestra declaración anual? Cuando tenemos, durante el ejercicio, durante todo el año, tuvimos más de un patrón, ya sea simultáneamente o en diferentes momentos, es decir, seis meses trabajé en un empleo, después me di de baja, me cambié a otro empleo y trabajé con él los otros seis meses. Entonces, tuviste dos patrones, estás obligado a presentar tu declaración anual, no importa cuánto hayas ganado, 50, 60, 100 mil, 200 mil pesos, no importa lo que hayas ganado en el año, es tu obligación. ¿Por qué? Porque tu patrón actual o el último patrón no va a tener los ingresos que tú tuviste con tu otro patrón y por lo tanto no puede hacer ese cálculo anual o ese ajuste anual o recálculo, como le dicen algunos, de tu declaración anual. Entonces, por eso te pasan a ti la opción. O, simultáneamente, ya ven que no alcanza para el chivo a veces, tenemos que tener dos trabajos, dos ingresos, uno en la mañana, otro en la tarde, otro de fines de semana. Si estos ingresos, debidamente formales, nos dan nuestro recibo de nómina, pues también entonces tenemos que hacer lo mismo, presentar nuestra declaración anual. Como les digo, pues el patrón no tiene opción de determinar cuáles fueron tus otros ingresos si no te puede hacer el cálculo. Vamos a una pausa y ahorita les digo qué es lo que vamos a poder meter en la declaración anual para disminuir ese cálculo. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx. Página de Internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Son las 4 con 13 minutos. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco, Albati y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. Esperen. Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño urdiales barriéndose a dar triunfo al club del androjo. Comen como nosotros y ponte saludable. Recuerda, si te preguntan qué estación escuchas, solo contesta. Yo escucho Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Raticida. Gasolina. Ácido sulfúrico. Amoníaco. Acetona. No importa qué droga química te metas. Todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno, listo, ya estamos de regreso. Buenas tardes a quienes nos están escuchando a través del 1300 AM. Mi nombre es Guillermo Sori y estamos en Solo Negocios Radio. Transmitiendo como cada lunes y en esta ocasión transmitimos desde las instalaciones del 1300, desde Cabina. Aquí con el paisaje de la ciudad, viendo un poquito de humo por allá, el viento. Pero bueno, ya nos habíamos desacostumbrado a este paisaje. Hay que aprovechar cuando podemos ver la ciudad desde lo alto. Les estamos platicando esta tarde de que estamos en el mes de abril, el mes de las declaraciones anuales. Y podemos ser a lo mejor muy insistentes en este hecho, pero no estamos acostumbrados todavía a nuestra cultura, como empleados, como asalariados, como mexicanos en general, a pagar impuestos y menos a presentar una declaración anual. Nosotros pensamos, o mucha gente piensa, que la declaración anual únicamente la debe de presentar quienes tienen un negocio o tienen una actividad comercial o empresarial. Sin embargo, también las personas que están en sueldos y salarios pueden tener esa obligación. Como les dije ahorita, ¿cuándo se da ese momento? ¿Cuándo se da esa obligación? Cuando tenemos dos empleos durante el ejercicio, durante el año, o no trabajamos todo el año, que nada más trabajamos parcialmente con un patrón, es cuando tenemos la obligación. También cuando ganamos más de 400 mil pesos de ingresos brutos, no netos, no lo que nos dieron ya después de impuestos y retenciones y todo eso, sino del otro lado, del lado izquierdo del recibo, donde vienen las percepciones. Si nuestras percepciones son mayores a 400 mil pesos en el año, es nuestra obligación, nuestra responsabilidad, como adultos, diría, como les digo, bienvenidos al mundo de los adultos, la de presentar nuestra declaración anual. Entonces, ojo con eso. Ahora, si ya tenemos la obligación, vamos a tratar de sacar una ventaja de esa obligación. Les comentaba hace rato, ¿qué tienes que cuidar? Bueno, primero tienes que verificar qué ingresos puedes hacer deducibles en esta declaración anual. ¿Qué ingresos podemos disminuir de mi base para el cálculo del impuesto? Entonces, aquí vienen algunas cuestiones, como es el crédito hipotecario, pero el interés real. Y aquí, comentando que este año la inflación fue del 7.3%, entonces, ¿qué es el interés real? El interés real es el interés que te cobró tu banco, o el Infonavit, puede ser también porque el Infonavit te cobra intereses, disminuido de la inflación, ese es el interés real. Por ejemplo, si tú tienes una tasa de interés del 10% en un crédito hipotecario y la inflación fue del 7.3%, entonces, resulta que tu interés real únicamente va a ser el 2.7%, ¿verdad? La diferencia entre ese porcentaje y lo tuyo. Ahora, de lo que le pagas al banco, no todos son intereses. Acuérdate que también hay algunos seguros o algunas cosas que no tienen nada que ver con el pago de la hipoteca. Únicamente se disminuye el interés y el interés menos la inflación. Entonces, este año que tenemos una inflación muy alta, le pegó en la bolsa a muchas de las personas que están acostumbradas a recibir un reembolso por su crédito hipotecario. Además de que entre más pasa el tiempo con tu crédito hipotecario, tus intereses van disminuyendo. Recuerden, quienes han tramitado algún crédito, que los primeros meses, los primeros años, casi pagas puro interés y conforme va avanzando el tiempo, empiezas a payizcarle el capital y a pagar más capital. Llega un momento después de la media vida del crédito, quizás, en donde se invierten y ya pagas más capital que intereses. Entonces, también tiene que ver eso, porque mucha gente ahora va a decir, oye, porque ahora me devolvieron tan poquito, si el año pasado me devolvieron más. Entonces, va a haber dos, si tienes un crédito hipotecario, va a haber dos factores. Uno, que quizás estés pagando menos interés que el año anterior. ¿Por qué? Pues porque tu crédito está avanzando, tu crédito está en una etapa en donde ya va disminuyendo. La otra es que vas a disminuir la inflación. Y como este año la inflación fue muy alta, hace tres, cuatro años, resulta que la inflación andaba en el 3%. Imagínate, ahorita estás pagando un 4%. Si tú tenías una tasa del 10, pues podías disminuir el 6% de los intereses. Ahorita estamos disminuyendo menos del 3%. Entonces, eso va a ser también que vamos a disminuir o vamos a reducir lo que podemos hacer deducibles. Entonces, tenemos que estar pendientes de eso. La otra, como les comentaba ahorita, pues es toda la parte de los gastos personales que podemos tener. Y aquí, pues también este año tuvimos una reducción en cuanto a… Bueno, cambiaron las leyes, pero se las vamos a ver reflejadas en el 22. Pero sí tenemos una reducción en la cuestión de los gastos deducibles, como los gastos médicos. Que aquí voy a hacer una pausa, que son los gastos médicos, los lentes, los dentistas, el psicólogo, el nutriólogo. Todos esos son gastos que tienen que tener un requisito, que tienen que haber sido pagados con tarjeta de crédito de débito. ¿Para qué es eso? Pues porque el SAT quiere tener la certeza de que tú los pagaste, que no los pidió otra persona en tu nombre. Entonces, tiene que haber sido pagarse con una tarjeta de esas, pero esa tarjeta tiene que ser tuya. No te la pudieron haber prestado, porque si no, entonces es un gasto personal. Tú lo hiciste. Y una que únicamente puedes hacer deducibles, esos gastos, si son tuyos, en línea recta para arriba, es decir, tus padres o tus hijos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Los otros gastos, bueno, pues podrían ser los gastos funerarios, que nadie queremos deducir, que también tienen que ser en línea recta y que también tienen que estar pagados. Entonces, acuérdense que una forma de dejar evidencia de que los pagamos nosotros y que nos la pide o nos obliga el SAT, pues es el banco. Entonces, ¿y el banco a qué está ligado? A un cheque, a una tarjeta de crédito o débito o a una transferencia bancaria. No a un pago en óxodo, no a un pago en efectivo. O sea, tienen que estar ligados a una cuenta de nosotros. Y ojo con eso, porque aquí podemos entrar en el debate o en la información de todos esos ingresos que obtuvimos, que a lo mejor me depositaron y tú dices, yo no hice factura. Bueno, pero tienes que tener cuidado porque el SAT los puede detectar y entonces podrías tener un problema. Y aquí viene la contramoneda de la declaración anual. ¿Qué vas a declarar? Únicamente tus sueldos y salarios, como les comentaba ahorita. ¿Tuviste un ingreso adicional? ¿Ese ingreso adicional es grabable? ¿Lo puedes nada más reportar en tu declaración anual? ¿O tienes que declarar algún impuesto sobre eso? Algo que han preguntado y que he visto en los últimos meses y ahora que el SAT está tan, tan, ¿cómo podremos decir? Tan quisquilloso, tan a detalle, vigilando nuestras operaciones. Mucha gente, sobre todo aquí en la frontera, bueno, en todo el país se van a trabajar a Estados Unidos, ¿no? Entonces les depositan, les mandan transferencias, ¿sí? Entonces aquí tenemos que tener cuidado porque esas transferencias, aun cuando no son en efectivo, que pudieran ser en efectivo, pueden generar un ingreso. ¿Por qué? Porque tenemos que demostrar que quien nos lo depositó vía transferencia o vía, es nuestro hijo o nuestros padres. Si me lo deposita cualquier otra persona, ¿sí? O que no sea el esposo o la esposa, entonces se convierten en un ingreso grabable. Entonces es muy común que alguien preste la tarjeta y dice, no, oye, es que te voy a depositar para que le des a mi mamá el dinero que le mando o para que le des a mi esposa la pensión que le tengo que entregar para el chivo, ¿sí? Entonces si depositamos ese dinero en efectivo, tenemos que tener cuidado. Aquí la sugerencia es que no aceptemos depósitos que no son nuestros y que no son en línea recta. Y que no podamos comprobar que ese dinero es para la manutención, por ejemplo. Porque si no, entonces se van a convertir en un ingreso grabable, así de sencillo, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en lo que nos depositan en nuestras cuentas para no caer en eso. Por ahí escucho luego, no, pues es que no hay problema, a mí me lo depositan en el OXO. Pero, pues sí, nada más que la cuenta del OXO al final de cuentas, al final de la cadenita, está ligada a un banco. Y por lo tanto, pues ese banco va a tener que informar. Este año, bueno, el año pasado a fines aclaró el SAT los depósitos mayores de 15 mil pesos. Mucha gente dice, no, depósitame menos de 15 mil pesos para que no haya problema. Lo que sucede es que los bancos este año tienen que informar mensualmente todos los depósitos en efectivo arriba de 15 mil pesos. Pero no quiere decir que los demás depósitos no los informen. O sea, el SAT de todas maneras se da cuenta. ¿Cómo se da cuenta el SAT? Porque los bancos cada que reciben una operación bancaria, ya sea que reciben un depósito o pagan un cheque, emiten un CFDI. Acuérdense que el CFDI es como la factura que se le envía una copia automática al SAT. Entonces el SAT tiene copia de todos los depósitos que nos hacen. Además tiene todas las facultades del mundo que es secreto bancario, único ocho cuartos, para solicitar al banco los estados de cuenta, los movimientos que tenemos. Y no se los solicita al banco, se los solicita a la Comisión Nacional Bancaria, es decir, a todos los bancos al mismo tiempo. Entonces unos dicen, ah, pues voy a depositar 10 mil pesos en cada banco y así no me detectan. ¿No? Porque al final de cuentas el SAT lo solicita parejo y se lo está pidiendo a todos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a seguir tratando el tema. Ahorita los que ya empezamos a entrar a la página del SAT para hacer la declaración anual, nos encontramos con un primer problema. Faltan campos habilitados para poner la información necesaria. Entonces espérense, no quieran presentar su declaración inmediatamente. Lo más seguro es que vienen versiones nuevas de la página del SAT para hacer el cálculo de la declaración anual. Más vale esperarnos un poquito porque si no, el año pasado sucedió. Mucha gente se apresuró, presentó los primeros días su declaración anual con un saldo a favor y esos saldos se quedaron atorados porque después resultaba que faltaba información o que no estaba la versión completa. Entonces vamos a dejar que se estabilice un poco, que salgan algunas, como dicen por ahí, pulgas en la página, algunos errores y luego ya entonces empezamos a presentar nuestra declaración anual. ¿Cómo es posible que ahorita falten campos para meter gastos o tipos de gastos que son importantísimos en la declaración anual? Entonces esos detalles, bueno, como contadores a lo mejor ya estamos familiarizados a estar batallando con la página, pero ustedes como contribuyentes, pues no. Entonces no es tan fácil. Yo sí les recomiendo acérquense, quizá les vaya a cobrar un contador, el que ustedes quieran, 500, 600, mil pesos por su declaración anual de salarios dependiendo de los gastos que tengan, de los ingresos que tengan, pero van a tener la certeza de que por lo menos va a revisar un poquito más la información. No podemos tener el 100% porque no falta que a lo mejor algún dato que no aparezca, que no nos dimos cuenta, que no le informamos al contador. Sin embargo, pues vamos a tratar de evitar eso y que esté lo más completa la declaración. Me ha tocado casos en el que dicen, ah, caray, pues me salió ahí un ingreso a favor, pero yo a ese patrón ni lo conozco. Pero bueno, de tomarle dije que sí que me lo devolviera. Y pues después vienen las broncas porque a lo mejor del que era un ingreso alguien se equivocó, puso tu RFC en lugar de otra persona, después esa otra persona hizo una rectificación, cancelaron esos recibos de nómina que no te pagaron a ti o ese impuesto que no te pagaron a ti y pues resulta que no procedía a esa devolución y pueden tener algún problema. Recuérdense que ahora el SAT nos va a tener muy bien identificados que todos los empleados tienen la obligación ahora de acudir de alguna forma al SAT, ya sea física o a través de las páginas y verificar que su domicilio sea el correcto, que su código postal sea el correcto porque si no su patrón no va a poder timbrar los recibos de nómina. Y si su patrón no puede timbrar los recibos de nómina, no son deducibles para su patrón y vamos a empezar a tener una bola de problemas, así que no se asusten ahora que sus patrones les están pidiendo que acudan al SAT por su constancia de identificación fiscal, es desgraciadamente, es una forma que está haciendo el SAT de validar los domicilios de todos los empleados. Se me figura que es algo así como el programa de replaqueo, ¿no? En donde dicen que las nuevas placas son para checar que todos tengamos los datos correctos ante recaudación de rentas para en caso de algo, pues a mí se me figura que esto más bien, también esto del código postal lo están haciendo para que todos los empleados, los trabajadores, los tengan identificados y después estarles haciendo llegar algún requerimiento, ya sea por no presentar su declaración anual o por alguna omisión en sus impuestos. Con esto dejamos de este tema y vamos a un segmento de corte y vamos a regresar con nuestro invitado el día de hoy. Nos viene a visitar el presidente de Canasín, Trator, y ahorita regresamos después de esta pausa entonces. Gracias. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx. Página de Internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx. Twitter. Arroba solo negocios. Son las 4 con 28 minutos. Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. A México lo mueve la esperanza de construir un país mejor para todas y todos. Donde se ponga primero a las y los que menos tienen. Lo impulsan quienes con sus estudios buscan salir adelante. Las y los que quieren una vejez digna y quienes dan vida al campo. Este año la esperanza nos llevará a sumar más voces, manos y corazones a nuestro movimiento para que la transformación continúe llegando a todos los rincones del país. Morena, la esperanza de México. Noticias. Noticias. Entretenimiento. Entretenimiento. Deportes. Deportes. Salud. Salud. Cine. Espectáculos. Análisis político. Y deportivo. Todo en una sola estación. En una sola estación. Contenidos para todos los gustos. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Mil trescientos AM. La radio agrada. Número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Me dio todo medio quitado. Ya, yo se acordaba. Sí. Sí, una vez llegué corriendo hacia el programa. Que subí corriendo porque ha llegado, llegué tarde. Listo, buenas tardes. Ya estamos aquí nuevamente en el mil trescientos AM transmitiendo Solo Negocios Radio. Y pues estamos aquí con un invitado de lujo. Bienvenido, Tor Salayandía, presidente de Canasintra, Ciudad Juárez, sección Ciudad Juárez. Trae algunos proyectos en cámara. Nosotros estamos inclusive ya participando directamente ahí en la cámara. Esto porque vemos el interés sincero de la cámara y de Tor de hacer cosas por la ciudad. Y de hacer cosas obviamente, pues primero por el gremio empresarial, pero sin descuidar la parte social. La parte de que los empresarios no estamos aparte de la sociedad. Somos parte de la sociedad y tenemos que trabajar en conjunto. Tenemos que tener esa facilidad o ese intercambio, ese acercamiento con las autoridades para tener las condiciones de poder trabajar. Pero también tenemos que ver que ese trabajo sea benéfico para toda la ciudad. Bienvenido, Tor. Buenas tardes. Aquí estamos, estamos transmitiendo al aire a través de las redes sociales. ¿Cómo estás? Gracias, Memo. Gracias. Buenas tardes a todos, todos tus radioescuchas. Es un placer estar, un honor aquí estar contigo en esta tarde de lunes. Pues bueno, tráeme algunos proyectos. Acabas de empezar tu segundo año. Segundo, ¿verdad? Tercero. Tercer año ya. Es el tercer año, qué rápido. Sí, pues te aventaste los dos primeros en pandemia. Sí, sí. Y eso que estábamos en pandemia, pero guardado no fue porque estuviste muy activo. Yo creo que eres el presidente de todos los organismos de Ciudad Juárez que más vemos cerca de sus agremiados. Y eso siempre ha sido una queja, ¿no? De los agremiados de cualquier organismo. Bueno, y qué hacen o qué me benefician. Y el hecho de que tú estés visitándolos, pues eso es muy bueno. Pero más que nada lo que queremos es saber qué estás haciendo para el sector. Qué buscas, qué planes traes para este tercer año que estás trabajando. Sí, gracias, Memo. Mira, sí, bien lo dices, ya son dos años. Este es mi tercero y último. Traemos ahí, pues, varios proyectos, varias ideas, varias actividades. Sobre todo, muy enfocados a las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué las pequeñas y medianas empresas? Seguramente tú lo has tocado con tu auditorio. Pues son la mayoría y son la fuerza económica de la región, de la ciudad. Y son las que están más descobijadas, ¿no? Son las que menos se les ayuda, son las que menos reciben estímulos, son las que siempre están batallando con financiamiento y demás. Entonces, sí, hemos estado tocando las puertas de varias empresas a que nos digan, que nos enseñen a conocerlos y demás. Y bueno, estando en esa dinámica de visitar las empresas, pues estamos impulsando mucho lo que es proveeduría. Y cuando hablo de proveeduría, no me refiero específicamente a que le vendas a la maquila directamente, sino que de ahí se detona mucha economía alrededor de las maquilas que están aquí en Ciudad Juárez. Y hemos estado buscando mucho la diversificación de la economía, cómo hacer proyectos para otros sectores económicos. Entonces, toda esa es parte de los esfuerzos que traemos este año, muy de cerca con la proveeduría, con la diversificación de la economía, meternos un poquito más aquí al lado americano, aquí con los vecinos del paso. Y son las banderas que quiero impulsar. Ok, ahorita que hablas, nosotros identificamos normalmente que la Canasintra, la Cámara de la Industria, pues pensamos que son puras industrias, puras empresas grandes. ¿Qué porcentaje tienes de empresas que no son monstruos, que no son maquiladoras, que no son grandes talleres, o sea, dentro de tus afiliados, que sí tienes muchas pequeñas empresas, tienes un porcentaje importante? ¿Cómo andan ustedes en ese sector? Sí, Memo, tenemos de todo un poco. Tenemos, podremos decir que el 80, 85% de la afiliación que tenemos, una típica empresa afiliada a la Cámara es una empresa pequeña y mediana de entre 10 y 30 empleados. Realmente son pequeñas. Son pequeñas, son empresas, es una empresa muy típica que tenemos afiliada, que es el 80, 85% de las empresas. Y tenemos muy grandes, ¿no? Llámese una Hubel, una Maquila, una Harman, que son empresas de más de 3 mil, 4 mil gentes, ¿no? Trabajando ahí, ¿no? Y fíjate que aquí me cae luego el hecho de que ahorita hablas 10 empresas con 10, 15, 20 empleados, a veces va uno a una taquería y tienen más de 10 empleados, más de 10 empleados. Y ellos no se sienten empresarios, ¿verdad? A veces no les ha caído el 20 de que en el momento en que tú decides ofrecer tus servicios, vender un producto, un servicio, transformar esos alimentos en unos tacos, pues eres un empresario y tienes que entrar al rol de todo esto y a lo mejor vas a caer en el micro, en el pequeño, en el mediano y hay muchas necesidades que tienen que cubrir, ¿no? Sí, muy bien lo dices, también interesante eso que dices porque a veces te metes al ruedo a querer hacer cosas por necesidad o porque te gusta o por muchos motivos y no te la crees o no sabes y ahí empiezas y órale y ahí la llevas y como dices tú, pues hay muchas cosas ahí que se desconocen y mucha de esa gente que siempre eso, pues van agarrando la onda conformada. Pero a veces les cuesta dinero, coraje, tiempo. Sí, toques de cabeza, sí, les llega tú, tú más que nada sabes, les llega el fisco, les llega una multa o les llega que no tienes un permiso, un requerimiento y bueno, pues ya se te complica un poco la cosa, pero así empiezan a andar muchos, ¿no? Y ahí vamos a empezar un poquito a hablar de los servicios que ofrece la Cámara. Para esas empresas, porque yo sí sé porque ahí me llegan las invitaciones, pero pues que lo oigan de viva voz, ¿cómo les puedes ayudar a esos que están empezando, a esos emprendedores? Que algunos son emprendedores, no tiene nada que ver con la edad del empresario, puede ser un emprendedor joven o un emprendedor que ya está jubilado, pero que está empezando y que se está topando con pared, con hacer sus trámites, que tienen desconocimiento. ¿Qué les están ofreciendo? ¿Cómo los pueden ayudar a ustedes? Mira, el tema del emprendimiento es un tema que me apasiona mucho por lo mismo que dices tú, porque muchos llegan así por la nada, o por gusto, o porque quieren, por muchos motivos. Necesidad. Necesidad, llegan a emprender algo, ¿no? Y en ese tenor, pues tienes muchas obligaciones. El momento en que tú tienes una empresa y que empiezas a dar un servicio y demás, tienes también muchas obligaciones y ahí es cuando podemos entrar nosotros. Yo siempre lo veo de esta manera, es muy fácil poder canalizarte con las autoridades correspondientes para que tramites un permiso o tramites una licencia o qué sé yo. Y lo mismo con las autoridades o con la gente experta en que te lleve tu contabilidad y demás. Pero también hay que buscar más allá de cómo les conseguimos clientes, de cómo les ayudamos, cómo les apoyamos en que crezcan más un negocio, en que la visión que ellos tengan plasmada y si no la tienen plasmada, pues de alguna manera lo deben de tener ahí, podamos llevarla de alguna manera a un sentido. Y ese también debe ser un trabajo que tiene la cámara, que debe tener la cámara, una cámara empresarial, así lo vemos nosotros, ¿no? Perfecto. Y aquí es donde viene un poco también la invitación del día de hoy, ¿no? Ustedes tienen un evento en Puerta que es el segundo que organizan, ¿verdad? A ver, platícanos, porque precisamente ese evento tiene como misión el acercamiento, ¿no? De proveedores, de clientes, de que se conozcan, este, de a ver cuál, el nombre, ¿por qué ese nombre? Sí, mira, el 19 de mayo es la segunda edición, es el Business on the Table, los Biz on the Table, por ahí, pues, juntándonos ahí con varia gente, de ahí que trabajamos de cerca en Canacintra, salió ese nombre y pues lo adoptamos. Y bueno, esta es la segunda edición, la primera fue el año pasado en plena pandemia, donde todavía estaba la gente con temerosa. A acudir. A salir, a acudir, pero nos fue muy bien, tuvimos muy buena convocatoria, muy buenos comentarios. Este segundo año lo vamos a hacer en Cibeles, el 19 de mayo. La idea, como bien lo dices, es hacer networking, es en un ambiente social, de camadería, este, que puedan conocerse gente, empresarios con empresarios, en empresas con empresas, ver de que si tú traes un producto que andes, este, ofreciendo, pues, por ahí tener la oportunidad de que lo puedas ofrecer, o si andas buscando tú comprar cosas, pues, también ahí puedes, este, buscar. Y siempre tú sabes que al momento de que estás ahí con gente, Memo, siempre salen oportunidades, ¿no? Siempre sale que, que si no conoce a esta persona, pues, conoce a la otra, que sí lo hace y así sucesivamente, ¿no? La idea es esa, es muy importante que no perdamos esa dinámica de negocios que tenemos aquí en la frontera, que es muy importante. Y estos eventos, aparte de, de, de seguir con esa dinámica, pues, créeme que sí detonan, detonan un poco más de negocios y economía y demás, ¿no? Entonces, Biz, Biz on the Table, o Business. Biz on the Table. Biz on the Table, se trata precisamente de sentarnos, este, platicar, presentar, va a haber una dinámica de presentar los negocios, de exponer, no es una expo, definitivamente, no es, se trata de ir a visitar módulos, a ver qué me regalan. No, no, no. Porque, pues, también luego vamos a esas y lo único que llegan a veces andan viendo a ver qué me regalan, ¿verdad? Pues, no es eso, ¿no? Es la pluma o algo. Se trata de sentarte, de convivir, de, de tomar alimentos con alguien y platicar, ¿no? Como, como dicen muchos, muchos negocios se hacen fuera de horario de oficina. Sí, así es. En el golf, en el bar, en un restaurante y, y sí, es cierto, muchos, muchos negocios, inclusive yo en lo particular puedo decir, tengo muchos clientes que conocí, llegaron a mí así, no fueron a tocarme la puerta a la oficina, ni yo fui a tocarle la puerta. En alguna plática nos enteramos de lo que hacíamos mutuamente y empezamos los negocios. Entonces, es un poquito esa idea, ¿no? Sí, así es, Memo, o sea, es la oportunidad de que en un espacio amplio, grande, podamos sentarnos y, y este, en un, en un, este ambiente relajado, como bien lo dices tú, pues, empezar a convivir en ese sentido, ¿no? La dinámica se hace precisamente como la dices, en que cada quien vamos a tener la oportunidad de exponer nuestra empresa, y bueno, yo soy fulano de tal, me dedico a esto, mi empresa hace esto, hago uniformes, qué sé yo, así y así, estos son mis clientes, ando buscando esto, o no ando buscando esto, ando queriendo entrar a buscar a este, y a este, y a este, o sea, tienen cinco minutos para que ustedes vendan su empresa como, como ustedes consideren vender. No todos tienen los cinco minutos, dependerá de la forma en que, en que participemos, ¿no? Exacto, exacto también. Sí, o sea, porque también imagínate si, cuántas empresas y cinco minutos de repente se vuelve, pero obviamente tienen algunas prioridades, tienen las mesas, por lo que yo estuve leyendo en la, en la invitación y lo, lo que participé, porque me tocó participar ahí con ustedes el año, el año pasado, está muy interesante la dinámica, y, y creo que donde más se, 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 se logra algo es en ese, en esa parte, cuando te sientas a comer, y con toda la calma del mundo, porque estás comiendo, estás tomándote un trago, oye, ¿qué haces? Ay, ¿quiénes son tus clientes? Este, ¿qué producto ofreces? ¿De dónde lo traes? ¿Cuándo empezaste? ¿No? Entonces, rompe el hielo, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Porque no es, por ejemplo, lo que hacen en la, en la de, este, Expomaquila, ¿no? Que ya no es Expomaquila en la, eh, donde dicen, si quieres pagar para que tengas cinco minutos de tiempo con un comprador. Sí. Pues sí, pero vos es el comprador, ni te pela, o no. Y te hace caso, nomás a ver qué tienes, qué traes, y ya, y ahí te deja. Y son cinco minutos, y tengas más plática o menos, adiós, cámbiate de mesa, y se acabó, y aquí no, aquí tú agarras la plática y te puedes estar largo y tendido. Y nadie te para, y bueno, y se aprovecha también para desestrasarte un poquito, Memo, porque es en la tarde, es de seis de la tarde a diez de la noche, y bueno, pues también ahí para, para tener un poquito más de cuestión social, ¿no? También. Ok, vamos recordando, y ahorita vamos a seguir, Tomás, tratando este tema en el siguiente segmento, pero entonces, ¿es en mayo? Mayo diecinueve. Diecinueve. En Cibeles, de seis de la tarde a diez de la noche. De seis de la tarde a diez de la noche, ya pueden estar solicitando su inscripción. Ya pueden empezar a solicitar el registro, hay diferentes paquetes, tienen un costo, métanse en las redes sociales de Canasintra Juárez, ahí van a encontrar toda la información y, y todas las, las dudas que tengan al respecto de, de esta inscripción. Ok, vamos a ir a, a una pausa, y ahorita seguimos viendo de qué manera puedo participar, porque a lo mejor yo no quiero exponer, pero sí quiero ir a hacer contactos. Sí, claro. O sea, sí se puede, ¿verdad? Sí, claro, claro. Ok, vamos a, a una pausa y regresamos con eso. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Correo electrónico. Correo, arroba, solonegocios.mx. Página de internet. Triple W punto, solonegocios.mx. Facebook. Triple W punto, facebook.com, diagonal, solonegocios.mx. Twitter. Arroba, solonegocios. Son las cuatro, con cuarenta y tres minutos. Recuerda, si te preguntan qué estación escuchas, solo contesta. Yo escucho Radio Mexicana. Nuestras noticias, 1300 AM. Soy Armando Rodríguez Hernández y pues soy un apasionado de la comunicación en todas sus formas y a través de todos los medios. El comunicar la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ha sido para mí un gran privilegio porque observo en ella la posibilidad ilimitada a través de los diversos temas, de los diversos investigadores, de la comunidad universitaria en general, incluyendo a los estudiantes. Y observo que hay un objetivo por el cual estar presentes en los diferentes medios de comunicación. La voz universitaria es ese espacio que nos da la posibilidad de ampliar nuestro panorama, de conocer más sobre diversos temas y también concientizarnos de algunos otros. Escúchame todos los miércoles a las 12 del mediodía en enlace universitario a través de Radio Mexicana. Nuestras noticias, 1300 AM. La radio hablada, número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Pues listo, ya estamos de regreso aquí en el 1300 AM en Radio Mexicana con el programa de cada lunes Solo Negocios Radio. Mi nombre es Guillermo Soria y tenemos a nuestro invitado de honor el día de hoy al presidente de Canasintra, sección Ciudad Juárez, Atorza la Yandía. Estamos platicando de los eventos que tienen en puerta y el objetivo de estos eventos, porque al final de cuentas no se trata nada más como luego sucede un evento recaudatorio o no. Aquí lo que se busca es un evento que le deje algo al empresario y en este caso, ¿qué es lo que busca para el empresario? Pues que haga el famoso networking, la famosa red de negocios personal que cada empresario debemos de ir hilando en nuestra vida, en nuestra actividad diaria. No todos son afortunados de que los clientes lleguen y les toquen la puerta para quererte comprar un producto o un servicio. La mayoría, sobre todo los que están emprendiendo un negocio, iniciando un negocio, son los que tienen que ir a tocar puertas. Pero a veces esas puertas, por muy fuerte que las toques, no se van a abrir. Y sobre todo aquí en el sector maquilador, pues mucho menos, ¿no? Ya ves que desde el town guardia allá afuera y si no tienes cita y no sabes con quién vas, pues no entras, ¿verdad? Y que con muchos, de muchas formas, que hasta por seguridad de la gente que está dentro, de los compradores, hay mil formas, ¿verdad? Entonces no tenemos esa forma de acercarnos con nuestros posibles clientes. Entonces surge en este business on the table o business on the table, que lo que busca es hacer esa red de negocios. Algunos hemos hecho redes de negocios a través de participar en el rotario, asistir a eventos deportivos, afiliarse al club campestre o algún otro club deportivo y ustedes ven hasta gimnasio, ¿verdad? Yo tengo clientes que obtuve en el gimnasio en algún momento de la vida, entre ejercicio y ejercicio y esperando que se ocupen las mancuernas. Pues a qué te dedicas, yo me dedico a esto, ahí nos fuimos conociendo y así me hice de algunos clientes. Pero qué mejor que sea bajo un ambiente más profesional, en donde podamos presentar nuestros productos, tengamos un auditorio que va buscando servicios o va buscando también productos. Entonces le decía yo ahorita, Tor, que hay dos opciones, ¿verdad? ¿Podemos participar únicamente para ir a hacer redes de negocios? ¿Es obligatorio exponer o nada más podemos ir así en ese sentido? Si quieres darnos un poquito más de detalle para quienes estén interesados. Sí, claro. Mira, gracias, Memo, otra vez por retomar esto. Yo, mira, la idea de, bien lo dices tú, es hacer esas conexiones que son muy importantes, las ventas, el PR, el Public Relations que le llaman, el marketing, todo eso que hagas para tu empresa siempre suma. La idea de esto es bien como dices tú, o sea, ahí estás ahí en un encuentro de una comida, en una cena y se pueden detonar o se rompe el hielo y puedes avanzar en lo que tú quisieras avanzar. Esa es la idea principal y como lo comentaba ahorita, es muy importante que no perdamos esa dinámica de este tipo de encuentros aquí en la frontera y venimos de una pandemia muy complicada y pues se perdió de alguna manera, ¿no? Y bueno, si un empresario quiere ir solamente a este, a hacer networking, como bien lo comentas, a ver, a ver si se topa a alguien y a ver cómo puede hacer este su negocio adelante también, hay diferentes precios, hay diferentes paquetes, entre más caro esté el paquete, pues tienes acceso a más beneficios, más acceso a más cosas y esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, el más tranquilo empieza desde siete mil pesos, es una exposición del logotipo de su empresa en el centro de la mesa, en la mesa en la que estemos sentados, va a estar ahí expuesto el logo de tu empresa y un pequeño perfil de lo que se dedica, ¿no? Y así sucesivamente. Hasta puede ser un patrocinador que esté inclusive transmitiéndose en la televisión, en los programas que tienen ustedes donde participan, ¿verdad? Así es, pero créanme que este es el segundo año, les fue muy bien, hubo muy buenos comentarios, salieron muy contentos la gente que asistió, entonces esta segunda edición sí pensamos que va a estar mucho mejor. Pues esperemos que sí, esperemos que se la pasen bien y no nada más que se la pasen bien, ¿no? Que lleven ese contacto directo ya en el celular grabado, ¿no? El número de un posible cliente, un posible proveedor, este, a la mejora o de un posible nuevo negocio, ¿no? Porque también a veces surge, no nada más eso, de repente alguien dice, oye, yo estoy buscando esto y no lo encuentro aquí en Juárez, yo no me dedico a eso, pero a la mejor le puedo entrar a ese negocio, ¿no? También surgen ideas en ese sentido. Entonces sí, sí, a mí me llamó mucho la atención, como les digo, yo participé el año pasado, este, ahí con ustedes, y pues me gustó mucho ese ambiente que se dio, porque no era, no era como una toma de protesta de un organismo empresarial donde van, comen, escuchan, se chutan dos horas de exposición de lo que hicieron y lo que van a hacer, las autoridades dicen también que están haciendo, terminen de comer y todo el mundo sale corriendo. Aquí al contrario, la gente no se quería ir, ¿verdad? Se quedaba a gusto, este, a platicar, a convivir en este sentido, ¿no? Sí, así es, y mira, y más allá que eso, al final del evento, cuando empiecen a hacer negocios o algo y que quieran contactar a alguien que no pudieron contactar por el tiempo, porque se fue o qué tal, bueno, nosotros como Canasintra los podemos conectar, para eso estamos ahí también, que les empujar un poquito más a que al final del camino, al final del día, si logren concretar alguna cita de negocios o una, algo con la empresa que estuvieran buscando. Entonces sí, no nomás es quedarse así, si por algún motivo nosotros le damos seguimiento para que puedan darle un poquito más. O si no pudiste ver alguno porque se te escapó, está ocupado, pues igual los puedes ahí ayudar a seguirlos contactando. Pues esto es algo de lo que está haciendo Canasintra, aquí en Ciudad Juárez, ¿qué más está haciendo? ¿Qué otro evento, qué otra actividad tienes en puerta? Están participando con las autoridades, por lo que vi el otro día en la Junta de Consejo que tuvieron en varios puntos, inclusive están muy involucrados en el problema del BRT2, porque pues es un problema, no vino a ser una solución por el momento, esperemos que en algún, muy pronto sea una solución, pero quién sabe cuándo, ahorita es un problema en el centro de convenciones, por ejemplo yo me declaré defensor del centro de convenciones después de leer los comentarios de muchas personas, pero por desconocimiento, ¿verdad? De que piensan que lo que están privatizando, que se están robando un parque público, cuando pues al contrario, viene a ayudar a todo ese sector, entonces el hecho de que las cámaras participen en eso, yo creo que es bueno, que sensibilicen y una función que debemos de tener quienes participamos en las cámaras es bajar la información, porque a veces uno tiene la fortuna de estar cerca de las decisiones o de la información a través de la cámara, pero luego vamos a nuestro negocio y nos encerramos en nuestras actividades diarias y dejamos de participar, ¿no? Entonces esto que están haciendo ustedes de socializar todas estas actividades, es muy padre, ¿no? Platícanos qué más es de todo esto, qué quieres que conozca la gente ahorita, ¿cómo socializamos todo esto? Mira, así bien como lo dices tú, Memo, últimamente han resurgido otra vez estos temas de infraestructura para la ciudad y han resurgido porque, bueno, ahí quedaron a medias, ¿no? Estamos, bien lo dijiste tú, el BRT, el centro de convenciones que ya tiene más de 20 años, se ha hablado mucho de un polo logístico también, que debe ser una de las fuerzas más grandes de la ciudad por el hecho de que estamos aquí en frontera y, bueno, y también que viene más inversión, vienen más empresas industriales, más maquilas a la ciudad, por lo que representa Ciudad Juárez y se pone, a raíz de la pandemia, a raíz de que se dejó de producir, a raíz de que el transporte está muy costoso, cada vez mover mercancías por muchos motivos, entonces se pone otra vez Ciudad Juárez como muy atractivo. De moda. De modo, para los inversionistas y lo hemos vivido varias veces y yo les hago la pregunta y hago las reflexiones, ¿qué hemos hecho en el pasado para atraer realmente inversiones y qué tipo de inversiones queremos traer para la ciudad? Se oye que vienen nuevas maquilas, sí, pero pues no hay gente que quiera trabajar en las maquilas. Ahorita hay un problema laboral muy fuerte, mi amor, en la que vas a cualquier maquila y andan con un déficit de mínimo 100, 200, 500 o hasta mil o más gentes que están vacantes ahí que no pueden contratar. Y eso, fíjate que a mí me llama mucho la atención, porque eso puede ser contraproducente para la ciudad, ya lo hemos vivido y lo que me preocupa es que no aprendamos de lo que ya no sucedió y de lo que ya vivimos antes. Entonces, ¿qué pasó hace algunos años cuando también faltaba la mano de obra? Yo me acuerdo que iban en camiones a Zacatecas, a Torreón, se los traían, a Veracruz, pero luego los tenían hacinados en casitas, la gente en cuanto podía se iba y luego ya no regresaba, pero pues viene el problema social, viene todo eso. Yo creo que aquí como Cámara, no sé si tienes algo en especial que estén haciendo, cómo se le están ayudando a las autoridades, porque también las maquiladoras o los centros de grande demanda de mano de obra, pues tienen que elevar esa parte, de tener no nada más mano de obra, como dicen algunos, mente de obra. Una envidia que nos da muchos, lo de Chihuahua, ¿no? Pues es que en Chihuahua, ¿por qué está así? Pues porque las empresas que iban a pagar más, pues les daban facilidades para instalarse en la ciudad de Chihuahua, ¿no? Y las que son salarios más bajos, ah, pues esas váyanse para Juárez, ¿no? O para otras poblaciones. Entonces, como que decimos, híjole, pues no se vale, ¿no? Pues también aquí queremos tener ingenieros, queremos tener gente bien pagada, que sus sueldos, su derrama económica se quede aquí en la ciudad, ¿no? Sí, claro. Entonces, es un problema fuerte para mí eso. Es por eso que hemos trabajado mucho en la diversificación de la economía, Memo, y no poner todos los huevos en una sola canasta, dependiendo de que venga la maquiladora que genere empleo. Necesitamos que se generen empleos de otro tipo, mejores pagados, con un mejor nivel intelectual y demás. Y cuando hablas de eso, bien lo dijiste tú, pues no podemos hacer lo mismo del pasado, porque volver, ¿y qué hacían lo del pasado? Pues venían gente del interior del país, venían a trabajar en las plantas. Ahora, pues ahí están los migrantes, que pudieras también contratarlos y buscar de qué manera legalizarlos para que vayan a trabajar. Y otra que hemos estado promoviendo mucho ahí en la Cana Sintra, es que creemos talento, ¿no? Que nosotros, trabajar con los chavos, darle la oportunidad a los chavos a que le agarren amor al trabajo, a buscar su talento, a buscar lo que ellos quieren, a que aprendan, a darle la oportunidad de que el día de mañana tengan un poquito más encaminado a lo que quieran hacer. Y eso, le estamos apostando a eso, ¿no? Oye, tienes, porque ya nos quedan un programa ahorita que te acercaron con las universidades, donde los muchachos pueden ir a hacer sus prácticas en la escuela a través de ustedes, ustedes los enlacen así, un minuto, ¿en qué consiste eso? Sí, así rapidito, es un programa que estamos trabajando con las escuelas técnicas de la ciudad, hablando específicamente del Cebetis, del Conalep y del CECITECH. En esos tres programas de escuela estamos trabajando en la educación dual, en la que cuatro días de la semana el estudiante, el chavo, va a los centros de trabajo a aprender, a trabajar y a hacer varias cosas y luego un día a la semana, o sea, un viernes, por ejemplo, regresan a las aulas a trabajar en cuestiones de la escuela, ¿no? O lo que vieron. Entonces, es llevarlos un año así, de esa manera. Y de esa manera, pues, empiezas a involucrarlo en la cuestión empresarial, laboral, empiezan a aprender, depende del perfil de cada uno de los muchachos. Que no salgan al salario mínimo, ¿no? Exactamente, ya vayan con algo más y estar provocando ese tipo de... De mentalidad. De mentalidad, y a lo mejor esos mismos chavos que quisieran emprender su propio negocio, ¿me entiendes? Que también vean que no es tan fácil. Que no está tan fácil, exactamente. Sí, porque luego también se quieren aventar y andan pirateándole ahí los clientes a donde trabajan y no es fácil. Muchas veces muchos chavos o ingenieros salen de la escuela, pero no saben... No saben trabajar, no tienen experiencia. Pues, ojalá ese programa, igual luego, no sé, la semana que entra, en unos 15 días, cuando tú quieras, que nos hablen en especial de ese programa. A mí se me hace muy interesante. Yo, como más de 20 años de maestros, veía esa necesidad de que los muchachos conozcan la práctica para que le saquen más provecho, inclusive, a la parte teórica. Ah, claro. Si no ves, por ejemplo, en el área de contabilidad y administración, pobres chavos, no conocen una factura, no saben cómo se hace una transferencia, no saben de qué les estás hablando. A veces uno les platica y nada más ves que ponen los ojos en blanco, ¿no? Dices, pues, pobrecito, le estoy hablando en otro idioma, ¿no? Y de cosas que para cualquier empresario es algo básico. Entonces, felicidades por esos programas, ese acercamiento y que bajen todos esos tipos de programas. No estoy hablando de recursos económicos a las empresas, de programas, de facilidades, para que las empresas puedan seguir creciendo. Con esto nos despedimos, Tor, muchas gracias. Gracias a ti, Memo, por el espacio y los esperamos el 19 de mayo en Vision the Table, en el Cibeles. Ok, gracias, nos estamos viendo. Recuerden, esto no es personal, son solo negocios. Nos vemos. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. A través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx. Página de Internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com